Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bogotá, noviembre 1 de 2018, señores directivos docentes, docentes, estudiantes, egresados y demás amigos que nos acompañan hoy, la Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación, Departamento de Postgrados, Especialización en Pedagogía, le dan un cordial saludo y bienvenida a la séptima versión del Coloquio de Pedagogía, el cual en esta ocasión plantea como punto de reflexión la articulación de los objetos de conocimiento de los profesionales no licenciados con la pedagogía y la didáctica. El Coloquio de Pedagogía ha tenido lugar durante los últimos siete años, por esta fecha, como un espacio a través del cual los docentes que hacen parte del programa de la especialización de pedagogía, comparten a la comunidad académica algunas de sus reflexiones, inquietudes y construcciones que invitan e invitan a otros docentes y estudiantes, académicos y amigos a conversar. Hoy los invitamos a conversar sobre la configuración de lo pedagógico y lo didáctico en la formación de profesionales no licenciados, transitando por la siguiente agenda. Primero, himno nacional. Segundo, himno de la Universidad Pedagógica Nacional. Tercero, saludo y bienvenida a cargo de la profesora Sandra Guido, directora de posgrados. Cuarto, panel central. Quinto, receso. Sexto, mesas temáticas. Séptimo, conclusión. Saludo y bienvenida a cargo de la profesora Sandra Guido, directora del departamento de posgrados. Bien, muy buenas tardes para todos. Un saludo desde la Facultad de Educación, desafortunadamente el decano, profesor Faustino Peña no nos puede acompañar hoy. Queremos también darles la bienvenida desde el departamento de posgrados. celebramos esta nueva versión del coloquio, creo que en la coyuntura actual de defensa por lo público, es lo que nos corresponde también desde el departamento y desde el programa de especialización en pedagogía, celebrar lo público desde la academia. Y en ese sentido, quiero primero que todo agradecer a los profesores que nos van a acompañar en el panel a continuación, al profesor Carlos Ernesto Ernesto Noguera, de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor José Guillermo Ortiz, también de la Universidad Pedagógica Nacional, ambos profesores de la especialización y a la doctora Claudia Pedraza, desde el Ministerio de Educación. Es muy importante pues la compañía de ustedes, el debate que tenemos sobre un tema principal y es una formación lo más pertinente y lo mejor posible para profesionales que no vienen del campo de la educación y la pedagogía, creo que este es un tema de análisis que nos corresponde, en tanto quizá el programa que más recibe estudiantes de otras profesiones distintas es el de la especialización en pedagogía, en ese sentido pues cabe alugar la discusión que se va a hacer a continuación, también agradecer la presencia de los profesores de la especialización, de los que a continuación van a dirigir las mesas de trabajo, creo que es muy importante este espacio para todos, de análisis, de trabajo profundo sobre cada uno de los enfasis que ofrece la especialización en pedagogía, entonces los mejores augurios para este trabajo académico, para este trabajo pedagógico, gracias a todos por estar acá, sé que también para los estudiantes de la especialización va a ser muy fructífero pero además implica también un sacrificio desde lo laboral, de dedicar un tiempo distinto al que comúnmente dedicamos para nuestro trabajo de las clases, pero decirles de nuevo que esta es su universidad, que se sientan parte de la universidad y ojalá los tengamos en muchos eventos más. Feliz jornada. Bueno, muchas gracias a la profesora Sandra por sus palabras, a continuación vamos a dar paso a nuestro panel central. Hoy, hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre un asunto sobre el cual los docentes de la especialización han venido haciéndose preguntas desde hace algo más de un año, las cuales están relacionadas con la formación de profesionales no licenciados. A continuación, damos paso al panel central de este evento que abordará preguntas en torno a la manera como se han venido dando los procesos de formación de los profesionales no licenciados para que ejerzan como docentes y la manera como se articula la pedagogía y la didáctica con los objetos de conocimiento de los distintos campos disciplinares. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompañan en la mesa central Claudia Gladys Pedraza Gutiérrez, Carlos Ernesto Noguera Ramírez, José Guillermo Ortiz Jiménez y el profesor Guillermo Fonseca como moderador. Claudia Gladys Pedraza Gutiérrez es licenciada en docencia del diseño, magíster en educación, magíster en enseñanza y aprendizaje y estudios de maestría en pedagogía, en tecnología. Se ha desempeñado como docente en diferentes niveles de formación del sistema educativo nacional y hace parte del equipo que formula la política y estrategias para el desarrollo profesional docente. Actualmente coordina el programa de formación de docentes y directivos docentes del Ministerio de Educación Nacional. Y un dato no menos menor es egresada de esta universidad también. Bien, bienvenida y muchas gracias. El profesor Carlos Ernesto Noguera Ramírez es licenciado en psicología y pedagogía de la Universidad Pedagógica, magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en educación de la Universidad Federal de Río Grande del Sur de Brasil. Ha desempeñado cargos en docencia, administración e investigación. Trabajó como investigador de la Sociedad Colombiana de Pedagogía en las áreas de historia, educación y la pedagogía, políticas educativas y política y pedagogía. Miembro fundador del grupo de investigación Historia de las Prácticas Pedagógicas en Colombia. En su trayectoria académica ha publicado varios libros, capítulos de libros, artículos y participado en múltiples escenarios de discusión relacionados con la educación y la pedagogía. Bienvenido, profesor Noguera. José Guillermo Ortiz Jiménez es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en filosofía y letras de la Universidad Santo Tomás, magíster en historia de la Universidad Nacional, doctor en historia de la Universidad Nacional de Colombia, postdoctorado en educación de ciencias sociales e interculturalidad, con estancia en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Ha desempeñado cargos en docencia, asesor e investigador. Miembro fundador del grupo de investigación Cultura, Historia y Educación EPIS. En su trayectoria académica ha publicado libros, artículos de libros y ha participado en múltiples escenarios de discusión relacionados con la educación, la historia, la evaluación y la interculturalidad. Bienvenido, profesor. Los dejo en compañía de nuestro compañero y amigo también, Guillermo Fonseca, quien será el moderador de este espacio como tal. Bueno, muchísimas gracias, profesora Luzbeti. Digamos que el séptimo coloquio es un espacio que la especialización ha venido construyendo como un ejercicio de reflexión sobre algunos temas que el propio grupo de profesores ha venido considerando importantes para refrescar, para repensar el propio programa, que sea mucho más, diríamos, actualizado y acorde a las necesidades actuales de los profesionales que acceden a este programa de formación. En ese sentido, en las últimas cortes que se han inscrito, los estudiantes, hemos visto que son más los profesionales no licenciados, odontólogos, médicos, trabajadores sociales, historiadores, filósofos, que han venido a cruzar la especialización en pedagogía. Y eso, pues, conduce a una pregunta y es, ¿de qué manera se articulan, diríamos, esos objetos de conocimiento particular, los abogados, los músicos, los artistas, los odontólogos, con el tema de la educación, en este caso con la pedagogía didáctica? Entonces, las preguntas orientadoras tienen que ver con estos asuntos. En ese sentido, hay dos preguntas que queremos hacerles a los panelistas. Vamos a empezar por la profesora Claudia, iríamos también para inaugurar que sea una persona externa a la universidad, darle la oportunidad que nos acompaña hoy. Y es como desde el lugar que ha venido construyendo, tanto en el campo de la investigación como en el campo que ocupa ahora en el ministerio, las dos preguntas. Y es, ¿cómo se han venido articulando los objetos de conocimiento de los profesionales no licenciados con las categorías de pedagogía didáctica? Es como la primera pregunta que queremos que usted nos dé su punto de vista. Y la segunda tiene que ver con, ¿cuáles son los aportes e impactos de la vinculación de profesionales no licenciados a la educación básica y media en Colombia? Esas son las dos preguntas que queremos que la profe Claudia nos pueda conversar un poco de su construcción que ha venido haciendo desde el ministerio y de los espacios de investigación que ha venido construyendo. Es 15, 20 minuticos para que podamos conversar. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. De verdad que me siento muy halagada por dos razones. Uno, por estar con personas tan comprometidas con el sector educativo y aportando su granito de arena a que todos en conjunto logremos un mejor país. Y dos, por estar con esos caballeros, con Carlos y Guillermo y Guillermo, que también hacen unas apuestas importantes desde su lugar de trabajo y desde su lugar y desarrollo profesional y personal al sector educativo. Entonces me siento muy halagada, muy complacida y sobre todo muy feliz de estar aquí. Bueno, efectivamente nosotros desde el Ministerio de Educación Nacional hemos trabajado con los programas de pedagogía y en ese sentido frente a las dos preguntas que nos formulan en este panel que tienen que ver con la articulación de los objetos de conocimiento de los profesionales no licenciados con la pedagogía y la didáctica y los impactos de la vinculación de estos profesionales al sector educativo, he preparado algunas reflexiones que se dividen en tres espacios. Uno, es el estado actual de los profesionales que no son licenciados en el país. Dos, cómo vemos nosotros la incorporación o la inserción de estos profesionales no licenciados en el sector educativo y en nuestras instituciones educativas. Y tres, algunas recomendaciones que creemos pueden ser de ayuda o pertinentes para los programas de pedagogía para no licenciados. Entonces, en ese sentido es que va esta lectura. Bueno, la formación profesional usualmente ha estado en manos, en el país ha estado en manos de las instituciones de educación superior, desde las facultades de educación o de programas de licenciatura y de las escuelas normales superiores. Y es allí donde se menciona desde el decreto ley de estatuto docente 1278, la posibilidad de que además de los normalistas superiores y los licenciados, otros profesionales no licenciados se consideren profesionales en educación. Y eso lo dice de manera explícita uno de los artículos de esta normatividad. Sin embargo, aunque idealmente se había previsto que los cargos docentes en nuestro país fueran ocupados por normalistas o licenciados, como ya se había planteado, a lo largo de la historia de la educación, como lo mencionan algunos autores, los profesionales no licenciados han estado vinculados hasta antes y aún así de la ley 115. Esto en miras a que para ninguno de nosotros, o más bien para todos nosotros es explícito que en el decreto de profesionalización docente o en el estatuto docente 2277 ya se le daba la oportunidad a los no licenciados de ejercer como profesionales de la educación. Y estoy hablando de los técnicos y tecnólogos en donde se homologaban sus saberes al escalafón docente. Tiene sentido en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX y hasta el siglo XX, por algunas demandas del sector, sobre todo en la ampliación o en la formulación de educación media técnica o media académica en algunas áreas, también se hace la excepcionalidad desde la misma ley 115 de insertar a algunos docentes no licenciados ni normalistas, catalogados como profesionales de la educación, sino profesionales de otras áreas para trabajar en el sector educativo. Entonces, esto de los profesionales no licenciados que trabajan en educación viene antes de la ley 115.94. ¿Por qué? Por necesidades del servicio, porque no se encontraban docentes para desempeñarse en zonas dispersas, en zonas rurales o por servicios particulares en el sector educativo. La carencia de profesionales o programas de formación docente en diferentes modalidades de la educación media y para otros servicios educativos generó necesidades del servicio docente, que sólo pudieron ser suplidas mediante la vinculación de profesionales universitarios, técnicos y tecnólogos con formación en áreas curriculares afines a las modalidades referidas. La misma ley 115, en el artículo 108, señala que, para las áreas de la educación media técnica, para las cuales se demuestre la carencia de personas licenciadas o escalafonadas con experiencia en el área, podrán ejercer la docencia los profesionales egresados de la educación superior en campos afines. El estatuto docente de 2002, el 1278, con respecto a la búsqueda de una solución a la situación de vacíos en las plazas docentes y de formación de docentes, en particular en áreas técnicas, menciona que podrán ser profesionales de la educación aquellos que no sean necesariamente licenciados o normalistas y que aquellos que no son licenciados ni normalistas deberán acreditar un posgrado en educación o un programa de pedagogía antes de que termine su periodo de prueba, que puede ser mínimo de cuatro meses. En ese sentido, surgen los programas de pedagogía para profesionales no licenciados que están reglamentados por el Decreto 2035 de 2005. No obstante, vale la pena observar que si bien la presencia de los programas de formación para profesionales no licenciados es relativamente reciente en el país y en el contexto educativo, estos se instalan además para dar cabida a una necesidad de formar en pedagogía y didáctica y responder a una oferta laboral de docentes que cubra las plazas necesarias en el territorio nacional. Es claro que la formación profesional de licenciados en nuestro país se reconoce como el espacio académico esencial para lograr la calidad coherente con las exigencias actuales y para dignificar la identidad profesional del maestro. No obstante, la exigencia en el contexto de profesionales no licenciados debe llamarnos a pensar en la formación idónea y necesaria para que estos profesionales desarrollen su rol docente con la calidad pedagógica, didáctica y disciplinar que necesita el país y al nivel de lo que tiene un licenciado. Según las cifras del Ministerio de Educación Nacional en agosto de 2018, de los 330 mil docentes que tenemos en el país, 20 mil de ellos aproximadamente son no licenciados. Es decir, que el 6% de ellos aproximadamente son no licenciados o que su último título es profesional no licenciado ni normalista. ¿Dónde se ubican estos docentes? La mayor cantidad de docentes no licenciados están ubicados en Antioquia y Bogotá y se desempeñan en, sobre todo, áreas técnicas y en matemáticas. Es en donde más se desempeñan estos docentes. Sin embargo, en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta media, se evidencia la presencia de profesionales que no son licenciados o normalistas. Vale la pena apuntar también que en el último concurso docente de 2016 y 2017, de los 43 mil aspirantes a estos cargos, el 5% que son aproximadamente 2 mil, mencionaron que su último título profesional, no era ni de licenciado ni de normalista, sino de otras áreas. Aunque el porcentaje de profesionales no licenciados no es significativo en relación con otras titulaciones como licenciado o con posgrado en otras áreas o con posgrado en educación, sí lo es desde el punto de vista pedagógico, porque su rol como profesional de la educación es el mismo en el ejercicio docente que el de un licenciado o el de un normalista. Y es allí donde se plantean dos retos importantes y es cuál es el lugar del profesional no licenciado en una institución educativa desde su desempeño como profesional de la educación y dos, cuál es la pertinencia de la formación inicial, que para este caso son los programas de pedagogía y cuál es la pertinencia de esa formación para que este profesional cuente con las capacidades, habilidades, destrezas y competencias necesarias para un mejor desempeño o a la par de un licenciado. En relación con la primera cuestión, es importante tener en cuenta que parte de los profesionales no licenciados que se presentan en estos concursos vienen con interés y con ganas de desempeñarse en el sector oficial, entre otras razones podría ser porque no consiguieron trabajo en su profesión. base. En ese sentido, algunos de ellos cuando ingresan a las instituciones educativas buscan motivaciones que les permita encontrar arraigo y sentido de pertenencia con la educación y con el sector educativo y es allí donde se encuentran con algunas situaciones un poco incómodas en relación con su trabajo con los licenciados o con los profesionales graduados de licenciatura. Estos malestares básicamente se evidencian en un aislamiento, no solamente con los profesionales no licenciados, sino además con los profesionales licenciados nobeles que recién ingresan al sector, porque no hay procesos en las instituciones educativas que permitan hacer jornadas o trabajos o estrategias de inducción, en donde a través de un trabajo colaborativo entre pares licenciados y no licenciados y normalistas se aprenda de los conocimientos y de la experticia, experiencia e idoneidad de unos y otros. ¿Qué reconocen los profesores licenciados de los que no son licenciados? Su experiencia y experticia profesional y la aplicación de su conocimiento en la práctica. Eso es lo que reconocen los profesionales licenciados en aquellos que no son los licenciados. Y al contrario, lo que reconocen los no licenciados de los licenciados es su experiencia y profesionalismo en pedagogía didáctica y metodologías para la enseñanza. En ese sentido, diversos estudios que se han hecho incluidos en la Secretaría de Educación muestran que los licenciados reconocen a los profesionales como expertos en su disciplina y que esta experticia les permite acercar a los estudiantes al conocimiento de diferentes maneras. Sin embargo, se evidencian dificultades en su ejercicio docente en cuanto a contar con estrategias didácticas para desarrollar contenidos y con capacidades para lograr una efectiva gestión de aula, sobre todo en lo que tiene que ver con el dominio de grupo. Los profesionales no licenciados reconocen su carencia frente al saber específico del docente en cuestiones de pedagogía y didáctica, lo cual le genera dificultades que poco a poco se van desolucionando desde la práctica cotidiana, pero no desde un trabajo colegiado con sus compañeros docentes. Entonces, la pregunta que se hace aquí es, ¿qué pasaría si en una institución educativa los docentes no licenciados trabajan de manera colaborativa y como pares con los docentes licenciados? Si el propósito central del trabajo en la escuela es la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y desde el punto de vista laboral, todos los denominados profesionales de la educación están llamados a cumplir con las mismas obligaciones y compromisos, de hecho con los mismos estudiantes, ¿no se debería pensar en un trabajo más colegiado? ¿Qué pasaría si se generan espacios de trabajo y comunidades académicas que se piense en la formación de los estudiantes de manera integral, que construyan una propuesta curricular desde la experiencia de todos los profesores responsables? ¿Debería pensarse entonces en un modelo de trabajo entre compañeros que promueva relaciones profesionales del profesor no licenciado con el licenciado y con la comunidad? Estos docentes y este trabajo entre pares pueden apoyar y proporcionar acompañamiento para algunos asuntos específicos que no son de la idoneidad y experticia de los no licenciados, como por ejemplo, apoyos didácticos, estrategias metodológicas, formas de evaluación entre otros y que además se pueda compartir el saber disciplinar del no licenciado con los licenciados. Esto haría más enriquecedor un proyecto curricular e institucional. En relación con los programas de pedagogía en particular, ¿qué hemos encontrado? Los programas de pedagogía, aunque están regulados en la 2035, creemos que muchas instituciones de educación superior no le dan la suficiente seriedad y rigurosidad a estos programas de pedagogía para los no licenciados. Y en ese sentido se convierte en una oferta más con unos costos bastante atractivos, pero sin la contundencia pedagógica que amerita un programa como este. De los 43 programas de los cuales nosotros tenemos información en el ministerio, 33 de ellos son ofrecidos por universidades con facultad de educación y 30 de ellos en modalidad presencial. Sin embargo, eso no quiere decir que también se ofrezcan en modalidad a distancia o virtual. La mayoría de estos programas también se encuentran en Bogotá, en el Valle y en Antioquia. Aquí surge un reto importante con los programas de pedagogía, y es con quién debe conversar el programa de pedagogía normativamente. Cuando hablamos de con quién debe conversar o con qué normatividad debe conversar, efectivamente, si queremos que los docentes que no son profesionales o no son licenciados ni normalistas puedan contar con las capacidades y competencias, el programa de pedagogía necesariamente tiene que hablar con dos normatividades. Uno, sobre todo con los fines de la educación que están planteados en la Ley 115, y otro con la normatividad o la resolución 18583 que muestra las características con las que debe contar un egresado de un programa de licenciatura. En ese sentido, vale la pena decir que estos programas de pedagogía también deben hacer una apuesta importante en cuanto a la investigación y a la evaluación educativa, y en cuanto a la formación de docentes más críticos, más reflexivos y que trabajen entre pares con la comunidad y con sus colegas. De cierta manera, esta perspectiva se identifica desde tres aspectos que recopilan elementos claves que hacen que un programa de pedagogía tenga calidad. Uno, son sus fundamentos teóricos y normativos, dos, los procesos pedagógicos y curriculares que debe tener un programa de pedagogía, y tres, los asuntos relacionados con la gestión académica y administrativa que debe liderar un docente en una institución educativa. Entonces, un programa de pedagogía debe ofertar a sus profesionales no licenciados el acceso a saberes fundamentales, específicos e investigativos de la profesión docente con fundamentos epistemológicos, antropológicos, sociológicos, socioeducativos, éticos y deontológicos que deben ser la base de la formación docente del profesional no licenciado y de su desempeño presente y futuro en el sector educativo. La relevancia que tiene la práctica pedagógica y la oportunidad que le brinda la práctica pedagógica a un docente no licenciado en acompañamiento con uno licenciado que tenga mayor experiencia y en donde puedan compartir saberes y experiencias es un campo enriquecedor para seguir creciendo juntos como pares de la educación. Entonces, la cuestión y la reflexión que se hace continuamente en los espacios académicos es por qué existen los profesionales no licenciados, no deberían existir o deberían existir. Existen actualmente y lo que tendríamos que hacer es, desde los programas de pedagogía, optimizar, trabajar, desarrollar y fortalecer sus capacidades, competencias, habilidades y destrezas en pedagogía y didáctica y las posibilidades de trabajar con sus colegas docentes que llevan mayor tiempo en la institución y con mayor experticia y donidad en temas de pedagogía y didáctica para enriquecer la práctica pedagógica de los dos desde una reflexión crítica y desde una reflexión argumentada y documentada de su misma práctica, de sus saberes pedagógicos y teóricos. Entonces, en ese sentido la invitación es a pensarnos el rol de los profesionales no licenciados en una institución educativa y cómo desde los programas de pedagogía les podemos dar las herramientas necesarias para que efectivamente se enrolen armónicamente a la institución y a los colegas de esa institución y generen dinámicas diferentes y sean líderes en esa institución para generar comunidades de aprendizaje que les permita formarse, autoformarse y formarse con otros. Pues muchísimas gracias a la profesora Claudia, creo que nos hace un contexto bastante interesante en distintos niveles, creo que el panel va a ser interesante esta discusión entre los tres profesores. Continuamos con el profesor José Guillermo Ortiz, diremos que él hace parte del grupo de profesores del programa de hace varios años y también nos va a compartir un poco su punto de vista sobre esa articulación de los profesionales no licenciados con los temas de pedagogía y didáctica. Bueno, buenas tardes. Entonces, voy a hablar de tres puntos. El primero tiene que ver con este tema, la pedagogía tiene mucho que ver con sensibilidad y con integración de saberes, con sensibilidad y con integración de saberes. Dicho por esta persona, pues muchos dirán, eso no tiene importancia, pero al final trataré de mostrar autores que han estado relacionados con la pedagogía que tienen también esa opinión. El segundo punto es mostrar un ejemplo de cómo eso se ha presentado en la historia del país. Y el tercero, quiero hacer una mirada sobre cómo ve el Estado, aunque la noción de Estado me parece que… Más bien, cómo ven algunos gobiernos lo pedagógico en términos de la formación. Esos son como los tres elementos. Bueno, entonces, en un seminario que se llama Debates Pedagógicos Contemporáneos, que algunos de nosotros hemos orientado tanto de manera presencial, como aquellos que toman la especialización vía la plataforma, hay una actividad en los que la toman por la plataforma que consiste en lo siguiente, tienen que formular unas preguntas con base en una guía que les ofrecemos en la plataforma, formular unas preguntas a unos docentes que ellos conozcan, especialmente para determinar qué esos docentes entienden por pedagogía. Yo llevo dos semestres o tres orientando ese seminario, y aquí presento la síntesis, en el siguiente por favor, de lo que los estudiantes recogen de los maestros que han entrevistado. Entonces, dice, la pedagogía para algunos de los entrevistados es algo instrumental. Instrumental entienden algo que nos ayuda a solucionar problemas en el aula, o en algún ejercicio educativo. Es decir, pedagogía en ese sentido, de acuerdo con lo que yo entiendo que dicen los estudiantes que han sido los entrevistadores, no tiene mayor punto con la reflexión, no es algo, venga yo adecuo algo y soluciono un problema. Bueno, otra concepción que transmiten es que la pedagogía es un mecanismo que sirve para dominar. Y desde esta lectura de profesor, que a veces somos sesgados, considero yo que algunos estudiantes de la especialización pueden exagerar el enfoque que algunas lecturas le dan sobre la pedagogía, donde se habla de la pedagogía, digamos, como posible mecanismo de dominación, etcétera, etcétera, pero, digamos, entiendo yo eso así. Pero, digamos, lo que quiero mostrar es otra relación que hacen de pedagogía, un mecanismo para dominar. Y la tercera, sobre lo que quiero hacer hincapié en la charla y con lo que inicié es sensibilidad e integración, la pedagogía como arte. Entonces, cuando explican que entienden como pedagogía, como arte, entonces invocan lo siguiente y es, la pedagogía implica que podamos pensar lo que hacemos en diferentes escenarios educativos. Digamos, la pedagogía implica aprender de las experiencias, pero también construir a partir de esos aprendizajes que hacemos de las experiencias y eso ellos lo vinculan con formarse también en términos académicos o en términos de profundización en lectura. y eso es lo que, digamos, el facto de las posiciones que se recogen de los estudiantes que excursan la especialización y que han hecho un trabajo con otros colegas. Voy a tratar de ir a la pedagogía como arte. Entonces, la pedagogía como arte implica esos dos elementos que mencioné al inicio. Es decir, sensibilidad y una visión integradora de las disciplinas. Entonces, quiero mostrar eso en un caso de la historia. Entonces, siguiente, por favor. Para muchos de ustedes es conocida la discusión sobre la raza que más o menos hace un siglo, en Colombia. No voy a andar en eso, aquí hay profesores que han escrito sobre eso y hay especialistas sobre el asunto. Pero, digamos que después de venir de un siglo, de una guerra, digamos, por la cual perdimos Panamá, por la cual la mayoría del país se volvió antiimperialista, hasta los godos eran antiimperialistas, por la cual, digamos, los dos partidos que eran tradicionales se comenzaron a unir y pensaron en un periodo, digamos, que se llamó Republicanismo para consolidar un proceso de desarrollo, etcétera, etcétera. Digamos, se dio una discusión impulsada por una asamblea de estudiantes o una confederación de estudiantes, que el tema era por qué somos tan atrasados en términos de desarrollo. y Miguel Jiménez López inició esa discusión en el año 17 en un seminario o en un congreso de medicina y básicamente, estoy, digamos, simplificando lo que dice Miguel Jiménez López, es que somos desarrollados o que no somos desarrollados por problemas de raza. y el profesor Miguel Jiménez López, que tiene mucho que ver con educación, pero también es médico, proporcionó diferentes datos que tienen que ver con estadísticas de, digamos, de corte médico o de corte biológico. ¿Sí? Eso es. Bueno, la metodología es que cada uno de estos pensadores o intelectuales sí, echaba su conferencia y luego, digamos, eso se publicó y ustedes pueden conseguir ese asunto por internet con facilidad. Bueno, ahí hay uno que es el profesor Simón Araujo, es decir, Miguel Jiménez López médico, Luis López de Mesa médico y diplomático, sí, Calisto Torres, Umaña, abogado, Jorge Bejarano, periodista y abogado, hay otros que no tengo ahí, pero, digamos, terciaron la discusión para decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la tesis de el profesor Miguel Jiménez López. Y Simón Araujo tiene una sensibilidad que lo lleva a decir, como que ese no es el problema, es decir, ustedes leen las nueve conferencias y muchos de nosotros nos aburrimos y bostezamos leyendo esa cantidad de datos y unas tesis que a veces son como muy acomodadas, pero cuando uno lea Simón Araujo hay como un descanso, hay como una posibilidad de imaginación y de creación y hay como una posibilidad de dejar de ser dogmático en ciertas cosas. ¿Sí? Bueno, si quiere pasamos a la siguiente, esta es como la introducción que el profesor Araujo hace a su conferencia, usted ve que le echa flores a don Miguel Jiménez López y luego dice, la siguiente por favor, dice, por estos cuatro puntos, digamos, no estaría de acuerdo con lo que dice don Miguel Jiménez López, los cuatro puntos, ahí hay otras categorías que él le llama inteligencia y todas esas cosas, uno los podría relacionar con educación, ¿sí? y con pedagogía, es decir, lo que dice Miguel Jiménez López es, aquí hay un problema de raza, lo que dice don Simón Araujo es, el problema es quiénes somos y qué hacemos con lo que somos, ¿sí? digamos, y eso implica una sensibilidad de reconocer que somos como país, pero también de integrar diferentes saberes que para ese tiempo no eran muchos en la Colombia, de comienzos del siglo XIX, de comienzos del siglo XX, integrarlos para poder tener una visión de conjunto del país, ¿sí? y esa es una perspectiva pedagógica, por eso escribo arriba, lo pedagógico es articular lo cultural, lo natural y lo individual, eso que les acabo de decir es, lo que John Dewey dice de lo que puede ser o por qué la pedagogía es pedagogía, bueno en términos generales él habla de filosofía, pero le da mucho valor a que el pedagogo o que la pedagogía debe integrar lo individual, lo natural y lo cultural para poder dinamizar hacia futuro, nuevas generaciones que construyan democracia o que construyan sociedad, ¿sí? Entonces lo pedagógico tiene mucho que ver con eso, en ese sentido si es formado o no formado en pedagogía, de acuerdo con esta visión es importante siempre y cuando esa formación le permita hacer esa, esa integración y tener esa sensibilidad, es decir, podríamos encontrar personas formadas en pedagogía que sin embargo no tienen esa sensibilidad y esa preocupación por hacer articulaciones, es decir, que se sesgan hacia lo pedagógico y desde ahí quieren focalizar, digamos unas miradas que a veces se vuelven únicas, ¿sí? digamos aquí lo pedagógico no es camisa de fuerza ni es el territorio exclusivo de algunos, sino que es la posibilidad que tenemos los seres humanos de pensar o de pensarnos articulando diferentes sistemas, en este caso tres, que es lo natural, lo individual y lo social, ¿sí? Bueno, siguiente por favor, entonces ahí está el primer punto que era, digamos, lo pedagógico articulado con la sensibilidad y la articulación, el segundo punto que hablé es cómo podemos ver eso en un ejemplo en la historia nacional y lo tercero es lo que anuncia en pantalla, ¿sí? Digamos concluyendo sobre la discusión de la raza, en mi visión los que tenían una mirada pedagógica sí permitieron una transformación de esa discusión o ponerle paréntesis o signos de interrogación a los que decían los higienistas o los médicos, ¿sí? Y eso, digamos, en mi sentir es muy importante, la pedagogía como posibilidad de cuestionar tendencias que se vuelven a veces, digamos, únicas o que se vuelven, digamos, dos más, ¿sí? Pero no es simplemente criticar, sino para usted hacer esa integración entre lo individual, lo natural, ¿qué significa? Natural significa conocer el pensamiento de diferentes escuelas o diferentes modos de saber de una época y lo social pues implica que usted tenga un punto de reflexión muy bajo y que tenga una formación, no es que se me apareció eso porque sí. ¿Listo? Bueno. Y esto último, una mirada a la pedagogía desde el Estado, es decir, ¿qué es lo que el Estado, le digo el Estado, es un concepto muy amplio, me parece más adecuado, gobiernos, ofrecen sobre lo pedagógico, ¿sí? Entonces aquí tengo un colastre de varias cosas, pero la idea central es la siguiente, aunque los gobiernos han querido, han querido en la normatividad o en los diferentes planes tener pedagogía, sin embargo, ese, digamos, dominio de la burocracia o ese dominio de ser gobierno o de ser Estado, digamos, acorrala lo pedagógico, como que lo vuelve al primer elemento que les presentaba a los estudiantes, lo pedagógico como algo instrumental, ¿sí? Entonces, miremos esto rápidamente porque no hay mucho tiempo. Entonces, por favor, la siguiente. Bueno, más o menos en los años 90, de acuerdo, es decir, mirando lo pedagógico desde lo que ofrece el Estado, hay un giro, ¿sí? que se pasa de una formación pedagógica técnico-operaria del docente y docente es la forma como en los documentos públicos se reconocía a lo que podríamos llamar hoy profesores, pedagogos, etcétera, etcétera. Técnico-operaria, es decir, personas que sepan de reformas, personas que sepan de evaluación, de currículo, personas que sepan cómo llevar las cosas que la normatividad dice a las instituciones y a las aulas, ¿sí? Digamos, la formación que se ofrecía desde el Estado, que quiere decir cursos, etcétera, todo eso que ustedes ya saben, entre 1950 y 1990 era técnico-operaria, ¿sí? Y en los años 90, por muchas circunstancias que no vamos a explicar, pero que muchos de ustedes suponen, ¿sí? Hay unos giros, ¿sí? Y estos giros aparecen en los documentos, pero no quiere decir que por aparecer en los documentos ya se den. En eso sí hay que tener el, digamos, el panorama de Austin entre actos locutivos y actos superlocutivos, claro, es decir, que si estén inscritos no quiere decir que se hagan, ¿sí? Bueno, entonces supuestamente es un docente sujeto, un docente participativo y un docente que toma decisión, ¿sí? Tres minutos, bueno. Y aquí trato de desglosar eso que presenté anteriormente como en tres etapas, ¿sí? Es tres periodos en donde hay unas características, en los dos primeros ustedes pueden ver un acento con algunos matices en lo operario, en el último, un acento en lo último que mencioné, de la pedagogía entendida del Estado como que el docente sea sujeto, participativo, etcétera, etcétera. Bueno, siguiente. Y aquí trato, ¿sí?, de mirar las tendencias de formación docente en esos periodos, en esos tres periodos de manera muy general, ¿sí? Hay una tendencia de formación docente centrada en la calidad de la educación que es una mirada técnica estadística, hay una tendencia centrada en la cuestión docente, ¿sí? Hay una tendencia que se basa en el proyecto educativo de nación o ciudad, nosotros tuvimos eso mucho en Bogotá, no solo en Bogotá, también Medellín y Bucaramanga lo tuvieron, y hay una tendencia última del docente sujeto de derechos que digamos es más o menos en Bogotá lo que podrían ser las secretarías de educación de los gobiernos que se consideran de izquierda, ¿sí? Bueno, por tiempo entonces, avance. Esto la profesora Claudia ya algo explicó, entonces digamos, y aparte no se ve bien. Bueno, y aquí viene un, digamos un asunto que quiero como dejar planteado, el sistema colombiano de formación docente tiene tres fases, a no ser de que la profesora Clara me diga, no, eso ya cambió. Bueno, es inicial, continuo y avanzado. Fíjese bien, el sistema plantea eso, en el continuo hay un, se centra en lo pedagógico, ¿sí? y en el avanzado en la investigación, pero la normatividad está centrada solo en la docencia. Es decir, podemos formar a los maestros en investigación, que tiene mucho que ver con pedagogía, pero que es lo que se está presentando hoy. ¿Qué hacen quienes como ustedes se forman en investigación y luego van a los colegios? Pues allá tienen que volver un poco lo que nos decía la profesora Claudia, hacer lo mismo que se hace porque los mismos colegios tienen una prisión, digamos, prisión, una prisión que implica una normatividad que centra su labor en la docencia, si lo hacen en investigación o en pedagogía es a modo propio, ¿sí? Siguiente. Bueno, aquí está la de Bogotá, digamos, las últimas administraciones en educación, las secretarias de educación, como con las características pedagógicas de cada una de ellas, ¿sí? Y en esto quiero mostrar que, aunque en términos teóricos, en términos de documentos, se recogen autores que son fuertes en términos pedagógicos, ¿sí? Sin embargo, eso llevado a la realidad ya tiene su... Lo cual es normal, tampoco voy a pedir que como se dice, ¿sí? No somos dioses para decir, hágase esto y tiene que hacerse así. Pero, digamos, entre lo que se piensa en términos pedagógicos, que es muy potente en la Secretaría de Educación, por ejemplo, lo que se lleva al aula, hay mucha, digamos, hay mucha distancia, ¿no? Bueno, y creo que no hay más, porque se me acabó el tiempo. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias, profesor José Guillermo Ortiz. Creo que nos hace también una... Continuamos en el panel con la participación del profesor Carlos Ernesto Noguera, quien para todos nosotros, digamos, ha sido una persona que ha venido constituyendo, digamos, todo un trabajo alrededor del campo de la pedagogía. Entonces, por favor, profesor Carlos. Buenas tardes. Bueno, voy a entrar en materia directamente. Y lo primero que debo decir es que no podría responder muy directamente a las preguntas que fueron formuladas, pero desde luego intentaré referirme para dar alguna respuesta y alguna aproximación, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha venido dando la articulación de los objetos de conocimiento de los profesionales no licenciados con la pedagogía y la didáctica? Pues implicaría un trabajo, digamos, de investigación que creo que no se ha hecho y que, entre otras cosas, esa pregunta podría servir como una pregunta de investigación, justamente, para un proyecto de doctorado. Pero vale la pena. Es una pregunta, desde luego, que es importante y es interesante responder. Pero bueno, sobre eso lo que podría yo decir es lo siguiente. Una primera cuestión que hay que plantearse aquí es la necesaria diferencia entre pedagogía y didáctica. Creo que es la primera cosa, ¿no? En nuestro país, y bueno, en otros países, y tal vez, no sé si muchos, pero en otros países, esta cuestión no es muy clara, ¿no? No es muy clara cuál es esa diferencia entre pedagogía y didáctica. Y justamente, tal vez, porque no se ha hecho precisa esa diferenciación entre pedagogía y didáctica, creo que eso ha tenido incidencias en la misma formación, por ejemplo, de licenciados. Tendríamos que, desde luego, ir poco a poco avanzando en esa diferenciación que yo considero que, desde luego, es central. Tal vez lo que voy a decir a continuación daría como algunas pistas para ir mirando cuáles serían esas diferencias. Un asunto, obviamente, central en esta cuestión de los objetos de conocimiento, creo que tiene que ver con la creación de objetos de enseñanza. Es decir, está bien preguntarnos por los objetos de conocimiento de los profesionales no licenciados, pero justamente cuando esos objetos de conocimiento que pertenecerían a las disciplinas se localizan en las instituciones de educación, ya sean las instituciones de educación básica o incluso en la universidad como una institución también de educación y de formación, ahí, evidentemente, tendríamos que hablar de objetos de enseñanza y no tanto de objetos de conocimiento. Es decir, no quiero decir que en la universidad no se hable de objetos de conocimiento. Obviamente, una parte fundamental del trabajo de la universidad también tiene que ver con la investigación y por lo tanto con objetos de conocimiento. Pero en esta dimensión específica, que creo que está citando y creo que es la idea del panel, justamente habría que agregarle ese concepto de objetos de enseñanza. Y eso ya significa hacer unas distinciones, ¿cierto? Un objeto de conocimiento no es igual a un objeto de enseñanza. Un objeto de conocimiento se convierte en objeto de enseñanza. Y cuando digo que se convierte, quiero decir que, evidentemente, tiene que haber una transformación de la ciencia o de la disciplina, ¿cierto? Como un campo específico, particular. Y por otro lado, el campo que tiene que ver con la formación profesional, por ejemplo, para el caso de la universidad, o con el caso de la enseñanza y de la educación básica y media, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, tendríamos que hablar de un proceso de transformación de los objetos de conocimiento. Y es justamente ese proceso de transformación o esas reflexiones a propósito de la construcción del objeto o de objetos de enseñanza con lo que tiene que ver, a mi modo de ver, la didáctica. Ese es un asunto, digamos, fundamental de la didáctica. La didáctica se ocuparía, entonces, de justamente pensar esos objetos que tienen que ver con la ciencia o con las disciplinas en función de su enseñanza, es decir, de su conversión en objetos de enseñanza. Bueno, y sobre esto hay varias cuestiones y habría varios análisis, ¿cierto? Porque no necesariamente quiere decir esto, y no se puede interpretar solamente desde esa perspectiva, como una simple transposición, para hablar de algún autor francés famoso de didáctica, no se trataría simplemente de una transposición, no se trataría, si ustedes quieren, tampoco de una vulgarización, es decir, como un objeto complejo, como un objeto de conocimiento, en un campo científico lo volvemos simple y elemental, para que sea entendido por parte de los sujetos que van a aprender. No se trata tampoco de eso, ¿no? Se trata de un asunto mucho más complejo. Y en eso, pues, hay varias discusiones que valdría la pena tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, hay algunas discusiones que plantean que justamente eso que llamaríamos disciplinas escolares, justamente se ha venido acuñando como ese término, ¿no? Las disciplinas escolares son disciplinas que tienen una especie de dinámica propia, que no son simplemente derivaciones de las disciplinas científicas. Y eso creo que también es clave e importante tenerlo en cuenta. No que no tengan relación, obviamente tienen que tener una relación con las disciplinas científicas, pero al decir que tienen una dinámica particular, quiero decir que no serían simplemente una especie de disciplinas aplicadas o derivadas simplemente de las disciplinas científicas. Esa es una primera cuestión que habría que tener en cuenta. Y desde luego esto no sucede con todas las disciplinas, ¿no? Estoy hablando particularmente de aquellas disciplinas que estarían básicamente en la escuela, es decir, en el marco de la educación básica y media. Ahí es donde se ha acuñado ese término de disciplinas escolares. Y ahí podemos tener ejemplos muy interesantes de lo que eso significa. Yo creo que el ejemplo más significativo lo tenemos con la tesis doctoral del profesor Alejandro Álvarez Gallego, que es profesor de la Universidad Pedagógica, donde él nos muestra cómo, para el caso de la historia, primero en el país se dio la constitución de la disciplina escolar historia y la disciplina escolar historia fue la que permitió y fue una condición de posibilidad para la creación de la historia como disciplina científica en el país. Es decir, ahí nos está mostrando el proceso inverso, es decir, no es que primero existía la historia como disciplina científica y ahí se derivó la enseñanza de la historia, si no es al revés. En este caso, por ejemplo, para poner sólo ese asunto, bueno, eso daría para análisis más detallados, pero sólo lo voy a mencionar para que veamos que la cosa no es tan simple y es mucho más compleja. Entonces, primera cosa, se trata de eso, ¿no? Cuando hablamos de objetos de enseñanza estamos hablando de algo que es complejo en la medida en que esa enseñanza obedece a unos propósitos y a unos fines. Es decir, el problema de la enseñanza es algo que no podemos confundir simplemente con los medios. Y ahí viene el otro problema, ¿no? Muchos colegas en las facultades de educación le tienen un cierto repudio a la palabra didáctica porque ellos mismos consideran que didáctica es metódica. Es decir, hay que hacer también otras diferenciaciones, como si la didáctica fuera solamente el asunto de los métodos. Y, desde luego, la metódica, por decirlo de esa manera, sería solamente un componente de la didáctica. La didáctica sería mucho más amplia y no la podemos reducir a métodos. Así como la enseñanza, como concepto, es un concepto muy importante, complejo, que no se puede reducir simplemente a la pregunta por el cómo, ¿cierto? Porque ahí estaríamos confundiendo enseñanza con enseñar. Y no es lo mismo. Entonces, esa sería la otra cuestión. Vean ustedes que se trata de un campo amplio y bien interesante. Entonces, construir objetos de enseñanza quiere decir construir unos objetos que, desde luego, tienen unos fines. Y esos fines tienen varias dimensiones, digamos así. Por un lado, se trataría, obviamente, de unos fines de carácter nociológico, porque tienen que ver, evidentemente, con problemas de conocimiento, con el asunto de los contenidos y de los conocimientos. Pero también tiene que ver con unos fines que son del orden, digamos así, de los individuos, que van a asimilar o aprender esos conceptos. Y, por lo tanto, tener una dimensión también psicológica. Y solo para quedarme en esas dos dimensiones, digamos que son ya dos dimensiones muy importantes, claves, que habría que atender y que habría que entender. Y para eso estaría también la didáctica. Bueno, aquí podría seguir hablando un poco más del tema. Solo mencionaré estas dos cuestiones. Hablaríamos también de una didáctica y de unas didácticas, ¿no? En otros países, obviamente, no aquí, pero en unos países como Alemania, por ejemplo, hay una tradición importante de una didáctica general. En Argentina, en algunos programas de formación de profesores, encuentro yo una disciplina fuerte que es la didáctica general. Entonces, la didáctica general no la podemos confundir con las didácticas específicas. Incluso para hablar de didáctica general, tendríamos que hablar de una didáctica general que estaría más relacionada con asuntos del conocimiento, es decir, más relacionada con la epistemología y, por lo tanto, con los saberes. Y una didáctica general, por el contrario, que estaría más dirigida hacia el problema del sujeto cognoscente. Y entonces sería una didáctica que estaría más dependiente de los desarrollos, por ejemplo, de la psicología. Y ahí tendríamos dos tipos de didáctica general distintas. Vean ustedes cómo se complejiza el asunto. Bueno, para ir cerrando un poco con este punto. El aspecto de la pedagogía. Entonces, aquí es donde creo yo que podría intentar hacer una breve diferencia para tratar de aclarar, entonces, cuál es el terreno de la didáctica. Un terreno que, insisto, no está muy bien desarrollado, no está muy claro a veces. Si uno mira los programas de las facultades de educación en didáctica, podría entender esto que estoy planteando. Y tiene que ver con esta cuestión. Si el problema de la enseñanza de los saberes tiene que ver con dimensiones nociológicas y psicológicas, fundamentalmente, habría otro elemento, y ahí es donde viene a jugar la pedagogía. Es decir, para no confundir pedagogía con didáctica. Y es que esa enseñanza siempre tiene unos fines. Y esos fines, además de estar en el orden nociológico y en el orden psicológico, también son fines de orden político, por ejemplo, y de orden ético. Y cuando miramos las dimensiones políticas y éticas de la enseñanza de determinados conceptos o determinados saberes, ahí entramos en el campo de la pedagogía. Y esa sería, por ejemplo, una primera manera y una primera forma de diferenciar pedagogía y didáctica. Y claro, son disciplinas que son difícilmente separables, pero desde luego habría que empezar a hacer esa separación. Y eso tiene implicaciones, implicaciones muy fuertes. En el caso nacional tenemos, por ejemplo, esa confusión de definir a los licenciados como pedagogos, cosa que en otros países no es así porque estamos hablando de profesionales distintos. Entonces, el licenciado es el pedagogo. Aquí en Colombia podríamos mostrar un poco la trayectoria histórica, cómo se ha confundido, aquí hubo titulaciones en pedagogía exclusivamente. La Escuela Normal Superior tenía un título de pedagogo, que era diferente al título de licenciado. La Universidad Pedagógica mantuvo un título de pedagogía hace ya varios años y por fortuna el año pasado fue aprobado por el Consejo Superior el primer título de pedagogía, que no es un título de licenciatura, y todo parece indicar que el próximo semestre tendremos la apertura de la primera promoción de la carrera de pedagogía en la Universidad Pedagógica. La Universidad de Antioquia ya tiene esa carrera hace unos tres años y eso es importante porque justamente contribuiría a hacer esas diferenciaciones que son claves. Cuando uno mira el tema de la formación pedagógica en los licenciados, pues entiende la importancia que tienen estas carreras y hacer esa diferenciación. Porque en general, tampoco me voy a detener en eso, recientemente terminamos una investigación sobre este tema en la Universidad Pedagógica. El área llamada formación pedagógica y didáctica es un área muy débil, muy frágil, que tiene cerca del 15% en promedio nomás de las asignaturas, eso hace preguntar también por el sentido que tendría la formación de licenciados. Y ahí voy pasando como a la otra pregunta, justamente, ¿no? Que tiene que ver con cuáles son los aportes e impactos de la vinculación de profesionales no licenciados a la educación básica y media. Entonces, claro, lo primero que tendría que decir es que yo considero que, digamos, los profesionales de la educación básica y media deberían ser exclusivamente licenciados. Pero, evidentemente, tenemos hoy en el país algo, pues entre otras muchas cosas, este es el país que nos tocó, pero tenemos un estatuto de profesionalización, profesionalización docente que es un poco esquizofrénico, ¿no? Porque nos define, es profesional de la educación, los licenciados, los egresados de las escuelas normales superiores y cualquier otro profesional. ya con ese solo artículo, digamos, que sobraría decir, o sea, todos somos profesionales, cualquiera puede ser profesional de la educación, es más o menos lo que quiere decir ese artículo. Ese estatuto de 2002, efectivamente me parece que fue, digamos, es problemático. Yo no conocía muy bien las cifras, la audiencia nos ha dado unas cifras, no son muy significativas, tenemos 5, 6%, no son muy significativas. Pero, de todos modos, creo que ahí se marca, digamos, una tendencia, ¿no? Y casi que se vuelve como una política de Estado, porque es un estatuto y sigue vigente y obviamente representa una lucha perdida, que perdió FECODE, que perdimos las facultades de educación, que era mantener la idea de que en la educación básica y media deben ser fundamentalmente licenciados los que ejercen el trabajo. Claudio también señalaba muy bien, desde luego, antes de ese estatuto y desde la misma ley 115, ha habido vinculación de otros profesionales por distintos motivos y digamos que eso se podría seguir manteniendo. Claro, pero una cosa es eso y otra cosa es que el estatuto de profesionalización docente explícitamente lo permite, eso ya es otra cosa. A propósito de eso también, por eso es que no tenemos aún sistema de formación de docentes. Hay un documento del 2014 del Ministerio de Educación del Sistema Colombiano de Formación de Educadores, que obviamente no es ningún sistema de formación. Ahí no hay sistema, ahí simplemente es una idea, unas ideas que quedaron sueltas, producto de una discusión, tal vez hay cosas muy interesantes para discutir, pero no tenemos sistema. Y tal es el punto de que no tenemos sistema que, por ejemplo, las escuelas normales superiores siguen siendo instituciones que están en el limbo, es decir, siguen siendo instituciones de educación media, con un título que no es de educación media, la escuizofrenia, vuelve la escuizofrenia de nuestro país, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Ahí se ve reflejada esa escuizofrenia nacional. Entonces tenemos una institución que forma, más allá de bachilleres, pero que no son técnicos, pero que no son de educación terciaria, pero que son. Y el sistema colombiano de formación de educadores no resuelve ese problema. Entonces ahí tenemos otra cuestión, digamos, para pensar. Habría que, frente a eso, ir avanzando también para pensar un poco algunas diferenciaciones que son centrales. Yo creo que podríamos ponernos de acuerdo para ir como pensando en esta caracterización de profesionales de la educación, porque evidentemente hay varios profesionales de la educación, ¿cierto? Pero dentro de esos profesionales de la educación yo creo que tendríamos que diferenciar, primero, alguien que voy a llamar para no ponerle licenciado, porque va a ponerle el nombre de maestro. Y eso no en términos legislativos, sino en términos históricos. Para eso nos sirve también la historia, ¿cierto? En términos históricos uno podría decir, maestro es aquel que tiene una relación particular con los saberes a enseñar, está mediada, por ejemplo, por las reflexiones sobre el método o los métodos de enseñanza. Y ese sería fundamentalmente el maestro. Es lo que llamaríamos el licenciado. Alguien que se forma, no, ojo, no en el método, ¿no? Alguien que se forma también en las escuelas normales, pero que cuyo asunto central y fundamental va a ser la enseñanza de los saberes en las instituciones de educación básica y media. Y que para eso, pues tiene una relación específica con la pedagogía y con la didáctica o con las didácticas. Por otro lado, estaría, por ejemplo, el profesor. Digo todo esto también porque fíjense ustedes cómo sistema colombiano de formación de educadores. ¿Por qué de educadores? ¿Por qué no sistema colombiano de formación de docentes? ¿O por qué no sistema colombiano de formación de profesores? ¿Por qué es que educadores, educadores? Hay muchos, ¿no? Un padre o una madre es una educadora o un educador, ¿cierto? La Universidad Pedagógica tiene un lema interesante. Educadora de educadores. Educadora de educadores. La Universidad educa y educa educadores. ¿Será que la Universidad educa? Pues sí, también, ¿no? Pero no sería medio formadora de formadores. En fin, ahí tenemos cosas que la federación, el sindicato más importante de este país, no se llama Federación Colombiana de Profesores, ni de docentes, ni de maestros, sino de educadores. Entonces ahí tenemos problemas. Usted decía, bueno, maestro, tenemos profesor. ¿El profesor quién es? El profesor no es el que se forma específicamente para el trabajo de la enseñanza, pero que termina ejerciendo una labor de enseñanza. No es su formación profesional, sino su trayectoria profesional la que lo define como profesor. Y en eso me refiero al profesor universitario. El profesor universitario puede ser un arquitecto, pero terminó siendo profesor de arquitectura y no es el arquitecto que está haciendo trabajos de arquitectura, diseños, sino que es el profesor que está básicamente dentro de la carrera docente de la universidad y su labor fundamental es la docencia, la investigación y la extensión en determinada área. Ese es el profesor. Que generalmente tienen profesiones distintas relacionadas con los campos disciplinarios, pero que no fueron preparados ni formados específicamente para la enseñanza, pero que terminan básicamente en ese trabajo. El docente. El docente creo que lo define muy bien el estatuto docente, que es el que ejerce una función docente. Ojo, es distinto al profesor. Estoy pensando el médico cirujano, que es qué? Médico cirujano. Pero tiene una función docente en la universidad. Pero él no se define como profesor porque no es profesor, es médico cirujano. Es el magistrado de la corte constitucional que tiene unas cátedras en la universidad. Entonces, es un magistrado y ejerce una función docente muy importante, pero no es profesor. El profesor sería el profesor de Derecho Constitucional I, Derecho Constitucional II, que está en la carrera docente de la universidad, que no es magistrado, que tal vez no ejerce el derecho, que no tiene consultorio jurídico, pero que es profesor de la universidad. O sea, todas son figuras importantes, pero creo que hay que distinguirlas. Entonces, tendríamos maestro, profesor, docente, y estaría ahora el pedagogo. Entonces, el pedagogo no es ni el maestro, ni el profesor, ni el docente. El pedagogo es aquel profesional que trabaja alrededor de los problemas de la educación, de manera amplia. Es decir, la educación no es solamente un asunto de las instituciones educativas, es un asunto social. Cada vez se ha vuelto una necesidad más fuerte. Aquí en Colombia, pues, no tenemos la tradición de la formación en ciencias de la educación, como en Argentina, pero en Argentina es muy clara esa distinción. Una cosa es el egresado de ciencias de la educación, que termina siendo investigador, asesor de las secretarías de educación, del Ministerio de Educación, que trabaja en ONGs, que trabaja en otras instituciones, museos, en fin, con procesos de educación, de formación. Y otra cosa es el profesor que estudia un profesorado en la universidad. Es distinto esa figura, y eso lo tiene desde hace ya muchas décadas. Aquí en Colombia, como no tenemos esa diferenciación, cada vez tenemos, ya para cerrar digo esto, la formación de profesores, los licenciados cada vez más se han venido alejando de la escuela, justamente para responder a las necesidades que plantean lo que algunos colegas llaman la educacionalización social. Es decir, son procesos sociales que la sociedad demanda, perdón, procesos educativos que la sociedad demanda cada vez más, y obviamente como no tenemos una tradición de profesionales, excepto el licenciado en psicología y pedagogía de nuestra universidad y el psicopedagogo de la UPTC, los únicos que no son licenciados pero no ejercían funciones docentes fundamentalmente, todos terminaban ahí, como muchos otros que no son profesionales de la educación, en fin, pero vean ustedes, entonces esa diferenciación es importante, sobre todo porque me parece que se ha alejado, este hecho ha alejado a la formación de licenciados de la escuela, porque la escuela es simplemente un sitio más de trabajo y de práctica. Entonces aquí vemos en la universidad misma licenciados que van unas horitas a la escuela, porque además trabajan en el barrio, en la biblioteca, en el museo, en no sé dónde, porque hay amplias posibilidades, sí, pero eso evita justamente que el licenciado tenga una relación mucho más directa con la escuela, como si la escuela fuera un espacio reducido, la escuela es un asunto complejísimo, algunos colegas hablan de la cultura escolar, imagínense ese concepto, cultura escolar, la escuela es una complejidad muy grande y obviamente no podemos formar un licenciado que vaya cuatro horitas en un semestre a la escuela, digo cuatro horitas semanales, pues obviamente está perdiéndose el acercamiento a la dinámica grande que implica la escuela. Y aquí cuando yo discutía esto con algunos colegas me decían, no, pero es que no podemos reducir los licenciados a la escuela, reducir, reducir la escuela como si la escuela fuera un mundo reducido, la escuela es un mundo complejísimo. Entonces yo creo que ahí efectivamente defender la formación de licenciados como los exclusivamente profesionales de la educación que deberían estar en la educación básica y media, significa también obviamente que tenemos que repensar cómo estamos haciendo la formación de licenciados, porque para decir verdad, cada vez tenemos menos diferencias entre los licenciados y los otros profesionales de la educación. Es decir, en última, yo soy licenciado, si me toca ir a la escuela pues bueno, pero ahí tengo otras posibilidades de trabajo, son incluso hasta reflexiones que he escuchado a colegas de la universidad, no, no, no la podemos reducir al estudiante que solo tenga como sitio de trabajo la escuela, por eso tiene que hacer prácticas en otra parte, porque puede conseguir en otra, y eso obviamente es un asunto de orden del campo laboral, pero no de la formación profesional. Ahí creo que estamos teniendo dificultades cuando pensamos de esa manera las cosas. Claro, un ingeniero puede terminar manejando un taxi, pero no por eso quiere decir que entonces tenemos que enseñarle a manejar taxi al ingeniero por si de pronto no consigue trabajo, no. No, 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 tenemos que formar ingenieros, así como tenemos que formar licenciados que conozcan profundamente la escuela. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, solo ya para cerrar, el último semestre todos los licenciados están de tiempo completo en la escuela, es decir, la única materia es práctica y están toda la jornada escolar durante el décimo semestre en las escuelas. Digo yo, eso es una pues, y es la Universidad Pedagógica y Tecnológica, estamos lejos de eso obviamente en nuestra universidad, hay otras apuestas y otras discusiones que habría que hacer, pero no es este el escenario, creo que solo podría como dejar estas puntadas para la conversación y para futuras discusiones. Muy amables, gracias. Muchísimas gracias a los tres panelistas, a la profesora Claudia, a profesor José Guillermo, a profesor Carlos E. Noguera. Vamos a abrir la ronda de preguntas, en principio hay unas preguntas que quiero que sean generales, diríamos para que puedan los tres panelistas, la respuesta a alguna pregunta general que alguno de ustedes tenga, y luego unas preguntas específicas, diríamos para cada uno de ellos si alguno de ustedes tiene alguna particularidad sobre alguna de las exposiciones. Entonces vamos a empezar primero con algunas preguntas generales que convoquen a los tres panelistas, y luego repito algunas preguntas particulares para cada uno de ellos, si bien ustedes consideran algún tipo de profundización o de aclaración respecto a la presentación de cada uno de ellos. La profesora Claudia, diríamos, hace un excelente contexto, diríamos, de esta educación, donde la formación y la vinculación de profesionales no licenciados al sistema educativo, sobre todo al nivel básico y medio. Nos da unas cifras, diríamos, interesantes en términos de ubicarnos, porque también eso es importante, diríamos, esta contextualización que hace la profesora Claudia en términos de los porcentajes que, diríamos, también rondan ciertos imaginarios, y creo que esa precisión también, diríamos, es interesante desde el Ministerio. También, diríamos, señala la profesora Claudia algunos elementos y es el llamado, diríamos, a establecer comunidades académicas en el colegio, diríamos, entre profesionales no licenciados y licenciados, diríamos, más allá de desde dónde se origina ese ejercicio profesional, la invitación es articular a estos profesionales, para que los dos se enriquezcan, diríamos, algunos desde su saber disciplinario, otros desde el saber, diríamos... también, diríamos, un único tema de la participación de los profesionales no licenciados, diríamos que también viene de la ley 115, diríamos que es un ejemplo también histórico, no es un ejemplo reciente, pero es una invitación histórica desde aquí, y creo que la presentación de la palabra todavía es excelente, y creo que a los que no llegaron a la presentación que ella hace, digamos que ese fue el contexto. Y el profesor Guillermo, que es una perspectiva histórica, es muy interesante, donde se pregunta sobre la pedagogía, y ubica más en el campo de la sensibilidad, en la pensibilidad, digamos, como arte, y así también hay una articulación muy interesante entre pensar la pedagogía desde la idea del natural, la población entre lo individual, lo natural, lo individual y lo social, es una media muy fuerte, nuevamente hace todo un trabajo sobre el giro en la formación docente, como inicialmente se piensa la formación docente, porque es un instrumento, pero luego, digamos, gira en términos de pensarse al profesor o al maestro en perspectiva, diríamos, de sujeto de derecho y demás, eso también es un trabajo muy interesante, por lo que hace el profesor Guillermo. Y el profesor Carlos, el ministro Noriera, diríamos, hace como tres elementos fundamentales, y uno es preguntarse sobre las propias categorías, digamos que esa relación de los profesionales no licenciados con la pedagogía y la didáctica, pero lo que él hace es, en principio, una re-pregunta sobre las propias categorías, haciendo una diferenciación entre pedagogía y didáctica, y asumiendo que hay una diferenciación también entre lo que denominamos objetos de conocimiento y objetos de enseñanza, diríamos también que creo que es interesante la presentación que es el profesor Noriera. Y también, digamos, nos ubica también en el campo de la pedagogía en términos de esa relación con los asuntos ético-políticos, diríamos que también tiene que ver con lo pedagógico, a diferencia de la didáctica, no porque no se relacionen como él mencionaba, diríamos que también hay una especificidad en términos de convertir estos objetos de conocimiento en objetos de enseñanza. Y, por último, también hace una diferenciación entre las categorías de maestro, profesor, docente y pedagogo, que creo que también hay varias preguntas que nos quedan y sería interesante seguir discutiendo con él, digamos, en esa presentación que hace. No sé quién tiene alguna pregunta, lo puede hacer de manera pública. Aquí estamos en familia, somos estudiantes de primero, de segundo, egresados también, entonces creo que podemos también tener confianza en hacerlo de manera pública o en términos escriturales, aquellos que todavía nos sentimos intimidados a veces. Vamos a tratar de mirar cuáles son generales y algunas particulares para ustedes. Para la profesora Claudia Pedraza, cuáles son los resultados en términos de calidad educativa y pertinencia con los contextos de la política pública de fortalecimiento de la educación media? Se repito la pregunta. ¿Cuáles son los resultados en términos de calidad educativa y pertinencia con los contextos de la política pública de fortalecimiento de la educación media? Bueno, esta pregunta se sale un poco de las preguntas originales del panel, ¿no? Frente a unos resultados en términos de calidad de la inclusión o de la pertinencia en contextos específicos relacionados con política pública del fortalecimiento de la educación media. Bueno, ustedes pues seguramente sabrán que... Yo voy a dar una respuesta intentando como orientar qué se ha hecho en tema de educación media, desde la política sin responder exactamente a cuáles son los resultados en términos de calidad, porque efectivamente la educación media ha sido objeto de estudio desde diferentes gobiernos, tomando la palabra tuya. Y han sido apuestas bastante interesantes de poder identificar qué es lo que está sucediendo en el país en la diversidad de una educación media, sobre todo técnica, que sí está muy relacionado con los contextos en los cuales se está desarrollando. Entonces, en cuanto a educación media, pues tenemos media técnica, media académica y la media técnica, muchas de las instituciones que tienen media técnica, su campo o su aporte y su campo de desempeño es en la ruralidad, muchas de ellas. Nosotros internamente en el Ministerio consideramos que la media técnica está sobre diagnosticada en el país. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios referidos a cantidad de niños, cantidad de maestros, perfiles de los maestros, pero el asunto con la educación media o con la media en nuestro país es que hay unos altos índices de deserción. O sea, en el país el 20% de los estudiantes que llegan a secundaria se retiran. O sea, estamos perdiendo un 20% de estudiantes en el país en la media. Eso tiene varias razones de ser y es que la educación obligatoria está hasta grado noveno. Pero independientemente de eso, también la inserción de instituciones como el SENA en las instituciones educativas ha hecho que muchos niños prefieran la educación técnica o tecnológica que se ofrece en las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que continuar de pronto con su terminación del bachillerato o llegar hasta grado 11. Entonces, estudios como tal que se hayan hecho desde el Ministerio de Educación en relación con la media en nuestro país y la calidad de la media en nuestro país, no los tenemos. Tenemos muchas cifras alrededor de grados de deserción, de cobertura, de análisis referenciados con muchas instituciones, con perfiles de niños, perfiles de maestros, pero creo que es una deuda que tenemos y es poder fortalecer efectivamente la educación media en el país y a partir de todo ese sobre diagnóstico que tenemos que nosotros decimos internamente, pues tomar unas decisiones más contundentes alrededor de la media técnica. Se ha pasado de pensar hasta en si debe o no ser obligatoria, o sea, preguntas de reflexiones si la media debería o no ser obligatoria en el país, cuál debería ser el perfil del egresado de la media y si ese egresado debería estar muy articulado con los contextos en los cuales se desarrolla o se está dando la media en las instituciones educativas de nuestro país y cuál es el devenir de instituciones como los INEM, los CITA, entre otros, que hacen una gran labor, pero que además los maestros que se dedican a esas medias no siempre, en este caso, son licenciados. La mayoría de ellos, como ven, quien formula la pregunta seguramente, no son licenciados, son agrónomos, veterinarios, o tecnistas, porque así se ha dado el devenir o la necesidad del servicio en unas medias técnicas particulares de nuestro país. Entonces, creo que política pública alrededor de la educación media todavía hay mucho por pensar, por reflexionar, por investigar frente a los diagnósticos que ya se tienen de este nivel educativo. Gracias. Gracias, lo que pasa es que hay que aprovechar el ministerio siempre. Nosotros profesores los tenemos aquí todos los días. Hay dos preguntas, vamos a seleccionar dos para el profesor Noguera. Dice, dada la complejidad y riqueza de la escuela, ¿cuál sería el papel de un pedagogo allí? Digamos que es la primera pregunta. Dada la complejidad y riqueza de la escuela, ¿cuál sería el papel de un pedagogo allí? Bueno, desde luego una, digamos, el pedagogo, el escenario de trabajo profesional incluye la escuela, pero no es fundamentalmente la escuela, como en el caso del licenciado. ¿Cierto? Y hoy en particular, porque podríamos mencionar asuntos más amplios y de otros contextos, pero podríamos mencionar en el caso particular, nacional, uno de los espacios que de hecho ya se vienen dando, es el trabajo alrededor de la orientación, por ejemplo, y en las coordinaciones. Claro, hoy también por asuntos legislativos está especificado que no hay, no se necesita más porque no hay titulación en el país de orientación, entonces, hay un maestro orientador que puede ser cualquier maestro, cualquier maestro puede cumplir, o sea, la orientación se vuelve también una función, pero una función para la cual no se requiere una formación profesional específica. ¿Cierto? Lo que estamos pensando, y porque este programa, por ejemplo, de pedagogía, viene y recoge la tradición del programa de psicología y pedagogía, y parte de ese programa, y parte, digamos, de la trayectoria de nuestros egresados, tiene que ver con el trabajo en ese campo de la orientación. Es decir, hay una formación específica del pedagogo en unas líneas que tienen que ver con esos asuntos relacionados con la orientación educativa y la orientación vocacional. Por ejemplo, ese es un escenario específico que tendría el pedagogo en la escuela. Hay otros asuntos que tienen que ver con la coordinación y la dirección escolar, ¿cierto? Aquí tampoco tenemos formación específica para la dirección de las instituciones de educación, ¿cierto? Generalmente terminan siendo profesores que pasan el concurso para ser coordinadores y luego rectores de instituciones, pero claro, no hay una formación profesional para eso. En el caso, por ejemplo, de Brasil, Brasil resuelve el asunto con el título de pedagogía. Los licenciados en pedagogía en Brasil o son profesores de educación básica y media o son directivos de educación. Y el programa de licenciatura, pues, digamos, tiene esas líneas de trabajo y de formación dentro de su currículo, perdón, dentro de su plan de estudio. Serían como formas particulares de ese desempeño. Pero insisto que el otro asunto podría tener que ver con asesoría en términos de procesos educativos en general, que eso también lo vienen haciendo nuestros egresados en psicología y pedagogía, que es básicamente el acompañamiento al diseño, digamos, o al ayudar a los profesores, al coordinador académico a pensar el problema de la estructuración de los planes curriculares, por ejemplo. Aquí el tema del currículo en el país, en la formación de licenciados, se reduce casi siempre a una asignatura que se llama currículo y didáctica, generalmente. Pero la reflexión curricular es una reflexión mucho más amplia. Hay teorías curriculares. El pedagogo, obviamente, está formado en esas teorías curriculares y, obviamente, por eso puede pensar ese tema de los currículos que no son los planes de estudio, claro, no hay que confundir currículo con planes de estudio, en fin, y no solamente para la educación media, ¿no? Hay muchos egresados de nuestro programa de psicología y pedagogía que están trabajando en las universidades, por ejemplo. En las vicerrectorías académicas orientando también procesos curriculares, con la escasa formación que tienen. La idea es que estos pedagogos, en nuestro programa tiene mucho más énfasis en estos asuntos curriculares, puedan, por ejemplo, contribuir a eso. Esas serían algunas de las líneas. El profesor Guillermo Ortiz, que nos queda poco tiempo. Le preguntan, profesor Guillermo, ¿qué tipo de sujeto docente se construye en el año 1980 si en el año 1950 es docente técnico operativo y en 1990 docente participativo? No, digamos lo que expuse es las consideraciones que se hacen en los documentos oficiales de esa transformación, pero obviamente detrás de la enunciación de esos conceptos no hay unos marcos teóricos. Dicho de otra manera, el docente de los años 50 pues era también sujeto en términos de diferentes teorías. Lo que estoy diciendo es que valorando lo que se ha propuesto en términos de política pública de formación docente, para unos años se centró esa formación docente en que el docente supiera cosas técnicas u operarias, que fue, digamos, del 50 al 70, 90. Que después del 90, y digamos ahí no explayen eso, eso es, digamos, tiene esa connotación por diferentes circunstancias nacionales e internacionales. Por ejemplo, en el año 89 hay una, digamos, hay un cambio, un giro internacional en términos de lo que pasó con la antigua Unión Soviética, en América Latina hay un retorno en muchos países a la vía democrática, los movimientos sociales en América Latina se vuelven más potentes en términos de organización, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de eso lo asume la documentación y plantean tener un docente sujeto en el sentido de que sea participativo, que reclame derechos, que se organice, etcétera. Les insisto nuevamente, es lo que usted puede rastrear en la documentación, no quiere decir que eso implique inmediatamente una acción directa en los diferentes escenarios educativos. Es bueno decirlo también, paralelo a eso, no por la reglamentación, sino por movimientos sociales, pues los maestros estaban organizados como estaban organizados otros muchos sectores del país. Entonces, no, digamos, la transformación no la miren como que se pasa de operario y el operario no es sujeto y el sujeto que participa sí es sujeto y luego no, sino es la connotación que se da en los documentos oficiales o que se puede deducir desde los documentos oficiales a cómo se entendía formar pedagógicamente. En razón que tengo el micrófono, yo voy a hacer una pregunta. Digamos que el profesor Carlos menciona, digamos que la didáctica se ocupa de esa transformación de esos objetos de conocimiento a objetos de enseñanza, digamos que un asunto con el cual estoy totalmente de acuerdo. Y que la pedagogía, digamos, se ocupa del campo más, diríamos, las preguntas, las reflexiones más de orden ético-político. Hay un asunto también muy interesante y, digamos, en esta relación, digamos que si la pedagogía tiene una reflexión más de carácter ético-político y se está constituyendo un programa de pedagogía, cierto, digamos que ese sujeto tendrá una fuerte carga en esa relación ético-política. O sea, pero igual el licenciado, el licenciado de biología, el licenciado de química, el licenciado de matemática reconoce también esa condición ético-política. O sea, cualquier objeto de ser enseñado o transformado también pasa por una reflexión ético-política. O sea, no es neutral esa transformación. Esa transformación está de alguna manera vehicularizada, movilizada por una reflexión política, ética. Entonces, ahí, digamos que no sé cómo quedamos, sobre todo en el campo de los licenciados, también incluyendo esa reflexión ético-política, por supuesto hay que fortalecerla, también el tema de la gestión. Esto en la consideración, diríamos, de este otro profesional que se quiere constituir el pedagogo. Porque entonces ahí también hay otras preguntas alrededor de esa formación del pedagogo. Entonces, el pedagogo, diríamos, en términos de licenciado, tendría unas consideraciones distintas, pero que también podrían ser unas consideraciones si se mejoran o se articulan los propios programas de formación de licenciatura. Entonces, es un poco, diríamos, también en esta pregunta, si es necesario construir otro profesional o si, por lo contrario, fortalecemos los programas, diríamos, de formación, no solamente en esta universidad, sino en la universidad en general, respecto a esas condiciones ético-políticas y de gestión, por ejemplo, que menciona, pues, Carlos, como elemento fundamental en este nuevo profesional. Muy interesante para conversar más ampliamente. Voy a tratar de sintetizar algunas ideas que tengo sobre ese tema que es bien amplio, pero la vez fundamental e interesante en la universidad, ¿no? Desafortunadamente no, a propósito del programa de pedagogía, no pudimos dar tampoco estas discusiones. Pero bueno, vamos avanzando en eso. Una primera cuestión, evidentemente, yo lo dije, no se trata solamente que la didáctica esté enfocada al aspecto nociológico, epistemológico y psicológico, exclusivamente, y no haya esa otra dimensión política, sociológica, o incluso ética. Pero, para tratar de hacer una primera diferenciación y una distinción, me refería a que ese era un asunto que trabajaría, digamos, la pedagogía, para tratar de hacer la diferenciación. Es decir, obviamente, el problema de la enseñanza como problema complejo implica, en primer lugar, una perspectiva que tiene que ver con el conocimiento, porque la enseñanza tiene que ver con contenidos, con conceptos, con teorías, y esa es una primera cosa clave. Y, desde luego, también tendría que ver con métodos y formas de enseñar ese conocimiento, de poner a disposición de un otro ese conocimiento, etcétera. Pero, por otro lado, hay unas dimensiones, digamos, que están relacionadas con la enseñanza, pero que no necesariamente pueden ser del orden de la enseñanza, sino de un orden más amplio, que sería el de la educación, o incluso de la formación, porque no podríamos confundir tampoco enseñanza con formación y con educación, que no es lo mismo enseñar que educar. Ahí es donde tendríamos que empezar a hacer esas distinciones, que yo creo que justamente la pedagogía, o sea, el horizonte conceptual de la pedagogía, nos permite hacer esas distinciones. Por eso también la idea del pedagogo, ¿no? Lo primero que decimos sobre esto es, mire, la pedagogía no es una disciplina científica, pero la pedagogía es un campo discursivo. Cuando digo campo discursivo, quiero decir, es posible, y ya muchos lo han hecho, describir las características de ese campo discursivo, cómo se constituye históricamente y los asuntos epistemológicos, y luego de otro orden, políticos, éticos, estéticos, etc., vinculados a ese discurso y a esas tradiciones de discurso, porque no sería solamente una. Entonces, es muy importante, primero que todo, reconocer eso, porque también tenemos el problema de que, claro, como no hemos tenido una formación pedagógica, entonces lo que sabemos de pedagogía es cuestiones generales, sabemos de las corrientes pedagógicas, tenemos algunas ideas de pedagogía, quienes han formado a los pedagogos en Colombia, perdón, a los licenciados en Colombia, otros licenciados, o profesionales de las ciencias sociales, sociólogos, historiadores, filósofos, pero como no hemos tenido una formación en pedagogía, es decir, alguien que reconozca primero que todo que ese sí es un campo, que no es lo pedagógico, porque ahí viene el otro problema, confundimos pedagogía con lo pedagógico, no, una cosa es lo pedagógico, lo pedagógico es un adjetivo que hace referencia a distintas acciones, ahora se volvió muy de moda, digamos, lo pedagógico. Esta mañana, esta tarde, antes de venir aquí, escuchaba a un locutor hablando de un noticiero diciendo que a propósito de la nueva ley de financiamiento era necesario hacer pedagogía. Sí, son expresiones que se utilizan, o sea, hacer pedagogía no se puede, o sea, él querría decir que era necesario informar muy bien, comunicar muy claramente, explicar más a fondo esa ley, eso es lo pedagógico, pero esa no es la pedagogía, es primera cosa que no habría que confundir, por eso, cuando nosotros planteamos la formación de un pedagogo, pedagogía, quiere decir, alguien que se forma, obviamente, en la pedagogía. Y la pedagogía como campo discursivo tiene teorías, tiene conceptos, hay tradiciones de la pedagogía, que las podemos reconocer, porque yo escribí en todas las cosas un libro sobre eso, pero hay otros autores que también han escrito sobre eso, Marco Raúl Mejía ha escrito sobre eso, por ejemplo, en fin, hay otras colegas aquí en Colombia. Entonces, sí hay un campo discursivo sobre eso, que es necesario reconocer, primero que todo, y desde ahí empezar a hacer una formación, o sea, eso tenía que reflejarse en la formación de los licenciados. Pero como les digo, en la universidad, por ejemplo, para no hablar de otras, en la universidad la formación pedagógica es muy reducida y sobre todo porque es pedagógica y didáctica. Y ahí viene otro asunto, confundimos pedagogía y didáctica otra vez. Es que, porque en todas las cosas a veces se habla de la pedagogía de la educación física, por decir algo, no es el caso aquí en la universidad, pero por ejemplo, pedagogía y la educación física, pero ¿no sería mejor decir didáctica? Es decir, si confundimos pedagogía con didáctica, sí, ahí estamos ya teniendo problemas. Y esa confusión me parece a mí, lo primero que señala es que hay un desconocimiento de un campo, y ese es el primer problema. O sea, yo puedo tener distintas opiniones sobre los saberes, pero yo no puedo desconocer que la sociología tiene distintas enfoques, teorías, hay discusiones epistemológicas, hay importantes y tradiciones, lo mismo que en la historia, lo mismo que en la filosofía. Pero bueno, yo no soy sociólogo ni soy historiador y me tendría que acercar a eso. Pero el problema con la pedagogía sí pasa eso, ¿no? Nos sentimos también muchos autorizados a hablar de la pedagogía, porque otras cosas, y eso no es una cosa de mala fe, ¿no? Es asunto de cómo ha circulado aquí ese tema de la pedagogía en el país. Es ese punto. Entonces, ojo, no es reducirlo, no es decir que la didáctica no tenga que ver con esos aspectos, sino que la pedagogía en general trabaja el tema de la educación y en relación con la educación hay unos problemas fundamentales como son esas dimisiones éticas y políticas. El próximo semestre se va a publicar el número 50 de Pedagogía y Saberes, ahí estoy traduciendo un artículo de un filósofo, pedagogo, Viesta, ya había traducido otro muy interesante, nos invito a que lo lean, y él para sintetizar dice esta cuestión. El tema de la educación y el tema de la pedagogía hoy tiene que ver con algo muy simple, que es básicamente el problema de hacer posible la llegada a la adultez. Y en esto se une con Philippe Merrié, otro pedagogo, un pedagogo francés en este caso, que dice finalmente, ¿cuál es el problema de la educación? Conseguir aplazar, el otro pueda aplazar la acción, no pasar al acto. Y la pedagogía tendrá que ver con un poco esa reflexión que no es menor. Muchísimas gracias a los tres panelistas, un aplauso para ellos. Creo que en el marco del programa de especialización en pedagogía, creo que es absolutamente pertinente los aportes que hacen las tres personas invitadas. Muchísimas gracias, reentramos al profesor José Guillermo, a profesora Claudia, y pues salimos todos con otras preguntas y creo que nos amplía nuestro horizonte de sentido en términos de este programa de formación. Creo que esto es un ejercicio de formación y no solamente son las clases regulares a las que asistimos, sino que este es un espacio, diríamos que el programa ha venido construyendo durante siete años como un espacio formativo, diríamos, en el programa que ustedes están forzando. Muchísimas gracias. Bueno, después de esta importante disertación de nuestros panelistas, quiero invitarlos a continuar con esta jornada tan importante para la especialización en pedagogía. De acuerdo con nuestra metodología, vamos a tener 15 minutos de receso y luego de ello nos encontraremos en las mesas temáticas por cada uno de los énfasis. Entonces, en ese orden de ideas, a las 4 y 10 nos dirigiríamos a los siguientes espacios. Énfasis en pedagogía y formación social y política, estará ubicado en el salón 8, que es este salón y estará a cargo del profesor José Bernardo Galindo y la profesora Gloria Orjuela. La mesa de énfasis en innovaciones didácticas en el aula y formación de profesores, conocimiento profesional del profesor, estará ubicado en el salón número 5 y estará dirigido por el profesor Guillermo Fonseca y Pablo Ortiz. La mesa del énfasis en evaluación está ubicado en el salón número 2 y está dirigido por la profesora Carmenza y la profesora María Teresa Forero. El énfasis en comunicación, educación y nuevas tecnologías estará ubicado en el salón número 6 y estará dirigido por los profesores Jorge Ramírez, Claudia Rosso, Alejandro Ramírez y Julio Rojas. Esperamos a las 5 y 30 regresar a este espacio nuevamente para conocer las conclusiones de las discusiones que se dan en cada una de las mesas. Muchas gracias por su participación y aquí los esperamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queremos manifestar nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros y haber compartido con nosotros en esta tarde, dialogando sobre asuntos que nos competen a todos. En este momento vamos a conocer la síntesis de lo que fueron las conversaciones que tuvieron en las distintas mesas temáticas. Entonces tenemos aquí al profesor Guillermo Fonseca, la profesora Gloria Arjuela y al profesor Jorge y la profesora Carmenza. Quienes nos van a dar a conocer las conclusiones de la discusión que tuvieron en cada uno de los espacios. Vamos a hacer, digamos, es un asunto de conclusiones, entonces vamos a ser muy puntuales en la intervención que vamos a hacer al respecto. Profesor Guillermo. Buenas tardes, en la mesa del campo de la didáctica participaron 19 estudiantes, 19 profesores. Se presentaron cuatro ponencias, tres ponencias de tres estudiantes, un odontólogo, un músico y un filósofo. Es decir, son profesionales no licenciados que asumieron el reto de escribir sobre didáctica, eso se aplaude. Y el profesor Pablo Ortiz, quien hizo una presentación también del campo. Después de leídas las cuatro ponencias y después de alguna discusión que vimos, los que estábamos allí, logramos mencionar entre otros los siguientes asuntos. Primero que el campo de la didáctica de alguna manera es un campo, diríamos que en principio lo podemos considerar como una posibilidad para preguntarnos en la idea de ser mejor maestro. Quien acude al campo inicia con esa primera pregunta y es que yo entro a ese campo porque quiero ser mejor maestro. Es decir, dígame cómo soy mejor maestro y tenemos como una intención muy interesante en términos de querer mejorar. O sea, creo que es un asunto muy interesante porque no pasa por lo conceptual inicialmente, sino pasa por lo emotivo y por lo emocional. O sea, es un asunto de querer ser mejor. Y eso nos pareció interesante cuando el odontólogo, que es un profesor que trabaja en la Universidad Nacional, el filósofo y el músico, dicen yo ingreso a la especialización porque quiero ser mejor. Y eso me parece muy importante porque es una responsabilidad social con eso de ser maestro. O sea, soy odontólogo, músico y filósofo, pero quiero ser mejor maestro. O sea, esto es una pregunta muy interesante, entonces queríamos señalar en principio, y es que el campo de la didáctica entra en esa dirección con un elemento emotivo. El otro asunto que mencionábamos era que, y ellos lo mencionaban, era que no era suficiente saber sobre odontología o sobre filosofía o sobre música. O sea, que no es suficiente ese saber y que ellos consideran que es importante otro saber y que en el campo de la didáctica encontraban esa otra posibilidad, pero que inicialmente la encontraban como algo instrumental, pero que en el marco del programa logran transitar de una perspectiva instrumental de la didáctica a comprenderla, diríamos, como un asunto que se complejiza. Es decir, esa pregunta del cómo mejorar, que termina siendo un asunto de orden técnico, metódico, termina complejizándose con otras preguntas que planteaba Cristian, como por ejemplo, y para qué enseño esto, a quién y cómo el contexto influye. Por ejemplo, entonces, si es distinto una universidad pública, una universidad privada, si trabaja con niños escolarizados o no escolarizados. O sea, que ese contexto empieza a, de alguna manera, atravesar el problema del cómo. Pues que como que ese asunto, diríamos, de la didáctica ayuda a comprender que ese cómo logra complejizarse con otras preguntas a quién, cómo, para qué y en dónde. Otro elemento que señalaban los cuatro panelistas, los cuatro conferencistas, era, digamos, el tema de la identidad del maestro. O sea, cómo comprender eso que yo enseño, lo que me está generando es una propia identidad de maestro. Y entonces, creo que esa identidad no solamente es la identidad conmigo mismo, sino que esa identidad, de alguna medida, está también reflejada en la constitución de un otro sujeto que tiene al frente. Otra participación muy interesante es que esas reflexiones que hacían los cuatro, los tres profesionales no licenciados, que esas preguntas no solamente eran para los no licenciados, que las preguntas también estaban interpelando a los licenciados, que aunque tenían o teníamos una formación inicial sobre el campo, no es suficiente y que las mismas preguntas son apenas naturales para los licenciados. O sea, que como que esa diferenciación es una diferenciación de pronto extraña y no pertinente porque las mismas preguntas estaban interpelándose para los propios licenciados, inclusive. El otro asunto que mencionaban en la mesa era, digamos, una reflexión muy interesante y es cómo estamos viviendo en una sociedad de la información, pero no en una sociedad, diríamos, de construcción de conocimiento. Entonces hacían una diferenciación entre la sociedad de la información versus una sociedad del conocimiento, entendiendo el conocimiento diríamos como la construcción de conceptos. Entonces decían que era muy importante pasar de esa sociedad a la información en donde estamos, decían, colmados de una cantidad de información, pero que realmente no hay una apropiación crítica de todo eso que está sucediendo y que de alguna manera es un llamado de atención a que asumamos de una actitud mucho más rigurosa toda esa información que está circulando y que ese es un papel del maestro en términos de ese papel que le corresponde en la escuela y en otros espacios no convencionales. Y lo otro tenía que ver con una pregunta hacia una profesora sobre la necesidad de preguntarse sobre la formación docente. Y digamos que esa formación docente hay que ponerla en interrogación porque de alguna manera la actualización, el mismo sistema de formación docente no está tan claro en el país y que eso generaría algunas dificultades en los procesos de cualificar la propia educación en general, tanto para colegios privados o públicos y que es un llamado muy importante y es cómo logramos mejorar las prácticas de enseñanza, mejorar la educación, pues para un país como el nuestro en un momento histórico que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, yo me voy a permitir presentarles en un resumen pues muy ajustado lo que logramos conversar y lo que nos presentaron varios estudiantes y egresados. Esta mesa en particular la organizamos desde dos énfasis, el énfasis en pedagogía y el énfasis en formación social y política. Nuestro interés giró en torno a una pregunta que le enviamos a los cuatro panelistas, es cómo contribuyó el proceso formativo en la especialización a su acercamiento a la pedagogía desde su trabajo de grado. Entonces, les pedíamos que hicieran una síntesis del trabajo de grado y en un primer momento y en un segundo momento que pudieran abordar la pregunta que se les hacía desde los dos énfasis. Como les digo, contamos en general con 15 asistentes a esta mesa, lo lideramos la profesora Adriana Jiménez y yo y contamos con cuatro panelistas, entre ellos había una egresada de la modalidad presencial, una egresada de la modalidad a distancia, un estudiante de la modalidad presencial de segundo semestre y una estudiante de la modalidad presencial de primer semestre. Contamos ellos ninguno es licenciado, en su formación inicial teníamos una trabajadora social, un trabajador social, una socióloga, una abogada y una publicista. Y luego de que hicieron la presentación de la síntesis de sus trabajos de grado, logramos entablar una conversación aquí alrededor de la pregunta central que teníamos en la mesa y es que le ha aportado, que siente cada uno de ellos, que le ha aportado para su labor, para su profesión, porque todos se vienen desempeñando en distintos ámbitos de lo educativo. Ahí ya él, por ejemplo, trabaja en todo lo de fortalecimiento de la media y todos los programas de aceleración. Oscar trabaja también en el sector educativo, Sandra trabaja con poblaciones indígenas y Johanna trabaja en el sector universitario. Entonces, la pregunta era qué les aporta o qué les ha venido aportando y qué les aportó la especialización para esa labor que ellos desempeñan y desde su mirada propia, porque algo que se vino aclarando en la mesa también es que la formación inicial lo determina, casi que a uno le da unas bases y un sustento para tener como unas rejillas de comprensión del mundo y de las preguntas que se hace uno del mundo. Entonces, con esas comprensiones y con esas rejillas llegaron ellos a estudiar la especialización y empezaron a articular eso que ya conocían desde sus formaciones iniciales con lo que empezaron a aprender aquí y también lo combinaron además con sus lugares de trabajo. Entonces, dentro de las respuestas que ellos nos daban aquí en la mesa en cuanto a los aportes que les ha dado la especialización, les ha dado todo un ejercicio de reflexión desde la profesión que tiene cada uno, les ha reafirmado intuiciones en relación con esa formación inicial que cada uno de ellos trae, les ha ayudado a dialogar o a poner en diálogo la formación inicial, lo laboral, la pedagogía y lo escolar. Desde la publicidad, por ejemplo, Yael nos aclaraba que no hubo nada realmente que lo vinculara, pero como ella ingresó desde hace cuatro años a trabajar en el sector educativo, fue desde allí desde donde empezó a darle articulaciones a todo lo que empezaba a aprender en la especialización y lo que ella podía ir comprendiendo desde su labor y además argumentarlo y poder llegar a hacer proposiciones para cambios y mejoras del programa en el que trabaja. posibilidades de aterrizar asuntos abstractos a asuntos posibles y realizables, como nos lo hacía ver Joana que es abogada de formación inicial y ella decía desde la tesis de maestría que hice, pues creo que todo quedó en un deber ser y cómo venir acá a la especialización, iniciar un proceso investigativo nuevamente y darme cuenta que eso que parecía tan lejano, se logra aterrizar y se logra concretar y se puede realizar en la escuela, en las aulas. Y además les ha permitido y les ha dado la posibilidad de preguntarse por el saber que tienen que enseñar, en particular Joana también con su ejercicio como docente universitaria, cómo preguntarse y reflexionar en torno de la política para poder ir a enseñar un seminario desde política para psicólogos. Entonces es una reflexión interesante que empieza uno a hacerse desde los lugares de su conocimiento, de su saber en otras dimensiones y es lo que le viene a aportar también la especialización. Luego hacíamos una última pregunta para ampliar el conversatorio que se dio y es si ellos notaban que había alguna transformación desde sus prácticas y desde lo que venían haciendo después de haber terminado la especialización o con lo que han venido cursando en la especialización. Entonces hacían ver que de pronto se han acercado algunas transformaciones en cuanto a poderse pensar la formación ético-política de sujetos, desde la influencia, la orientación, sobre todo porque también retomamos la reflexión que hacía el profesor Carlos Noguera, que él decía que la pedagogía tiene que ver con los fines, pero con los fines más de la formación ético-política de los sujetos y digamos que eso conjuga estos dos énfasis que se juntaron para esta mesa, el de formación social y política y el énfasis en pedagogía. Decían también que le reforzó aspectos de la formación inicial, pero que realmente transformación no lo vio, sino que fue un refuerzo, nos decía Óscar, que le ha posibilitado preguntar y replantear la práctica para hacer la labor desde una manera más fundamentada, poder fundamentar su labor más y poder tener y proponer cambios y además poder asumir posturas críticas también fundamentadas, argumentadas. Y Joana con una postura muy interesante desde su trabajo con comunidades indígenas, dice que lo que le ha servido es para volverse más respetuosa, porque el término formación también se puede entender como dar forma o como encontrar algo que no está formado y que como si hubiese un preestablecido de lo que debería ser formado o no, o como debería formarse o no. Entonces, en vista de que trabaja con comunidades indígenas es volverse más respetuosa, porque allá no se habla de formación, sino que se habla desde el diálogo, de saberes y de la formación mutua o de la coeducación un poco. La mesa nuestra fue sobre el tema de educación, comunicación y nuevas tecnologías. Entonces, participaron 12 estudiantes, de ellos 11 profesionales, uno es licenciado únicamente. ¿Qué quiero comentar inicialmente? Que el ejercicio nuestro fue una resignificación del espacio de conversación. Nosotros hicimos un diálogo de saberes, donde los protagonistas fueron las 12 personas que nos acompañaron. Entonces, lo que hacen es entrar a participarnos de una experiencia supremamente rica de lo que ha sido la vida de ellos y cómo se acercaron a la pedagogía. Nosotros suscitamos una pregunta inicial de era, ¿qué interés los llevó a ustedes para acercarse a la pedagogía y específicamente a la especialización en pedagogía desde su profesión? Y entonces, cada uno, yo voy, no puedo, primero no voy a dar nombres, segundo, no es porque sean los más importantes, pero me parece que son aspectos que los quiero dejar que fueron producto de la conversación que se dio en el grupo. Se ingresa a la, se tiene una cercanía a la pedagogía para propiciar un ambiente sobre la crítica. En el ejercicio docente descubren unas capacidades creadoras y sobre todo en el contacto con los estudiantes, que no se podía ver desde el ejercicio de su profesión. Otra persona nos dice que lo motivan una serie de problemáticas propias a las instituciones educativas que no estaban presentes en su profesión, como un lugar de la problematización. También, otra persona nos habla del impacto que tuvo de la única profesora licenciada en su formación profesional que le mostró caminos diferentes para poderse acercar a la pedagogía y ésta la incorpora ya a su vida. La educación también la toman como una posibilidad para hacer un ejercicio docente. Otra persona nos habla de cómo, no necesariamente, cómo nosotros podemos acercarnos a la pedagogía y sobre todo a unos ambientes no necesariamente escolarizados para poder vivir unas relaciones horizontales a partir de los relatos. Entonces, lo que nos muestran es, y lo que nos afirman también es, si bien es un acercamiento a la pedagogía, también los ha hecho reconocer que encuentran una brecha muy grande dentro de la realidad que se vive y lo que se vive en la escuela tradicional. Entonces, también nos mencionan las posibilidades que tienen las TIC sobre los nuevos códigos y posibilidades creativas. Algunas de las personas que estuvieron en el grupo y comentan cómo fueron abordados por su profesión, generalmente ingenieros que tienen que ver con matemáticas, por lo cual acuden a que les prestaran algún apoyo. a estudiantes escolares, entonces cómo ellos se vuelven una necesidad de lo disciplinar y ven la ausencia de una buena comunicación sobre lo que están haciendo y se acercan a la especialización con el fin de poder lograr una mayor solvencia y poder llegar a las personas de la mejor manera. Bueno, nosotros estuvimos en la mesa de evaluación y estuvimos realmente el equipo de investigación de evaluándonos, constituido por dos maestros, otro ponente, las tres docentes aquí de la especialización y un estudiante. Creo que lo primero que hicimos fue entrar un poco como en la preocupación porque nos inscribieron, pero nos llevó también a pensar, bueno, hemos naturalizado realmente la evaluación, que ya no nos preguntamos por ella. Entonces eso nos llevó a sostener la mesa con la estudiante que estaba. Muchas fueron las discusiones que se dieron, incluso se presentó pues una investigación por parte de uno de los maestros, pero de las cosas relevantes fue hablar precisamente de las tensiones y transformaciones de la evaluación. Puntualmente, una de las conclusiones es que el predominio de un modelo de evaluación cualitativa en este momento no requiere de un maestro que sepa de pedagogía. Y no requiere que sepa de pedagogía porque todos hemos entrado en lo que es la educación para la calidad y en la calidad desde la evaluación. En ese sentido, entonces el modelo técnico-instrumental de la evaluación ha puesto en el mismo nivel tanto a quienes son licenciados como a quienes no lo son. El segundo momento importante que hablábamos es los distintos decretos que se han dado o las normatividades que se han dado en tipificar el tipo de maestro. Y pues nos dimos cuenta que el decreto 2277 había puesto el escalafón del maestro no licenciado realmente en un lugar, es decir, estaba normatizado. Sin embargo, en ese momento tanto el licenciado como no licenciado están en las mismas condiciones de ascenso en el escalafón. Un tercer momento o conclusión es detrás de la concepción de evaluación, qué concepción de generación de conocimiento hay. Y en esa medida, cuando entra nuevamente o incursiona los profesionales no licenciados en la escuela, se revitaliza el lugar de una evaluación articulada a la didáctica. Y desde allí habría que pensarse la evaluación. Y finalmente, y muy significativo, y que finalmente conmocionó a todos los maestros que estábamos allí, la pregunta fundamental de nuestra estudiante. Y es, si la especialización en pedagogía se ha pensado en una evaluación de espacios no formales. ¿Cuál es ese aporte que haría la especialización para potenciar las capacidades de los maestros no licenciados que están trabajando en espacios que requieren una evaluación? Bueno, muchas gracias profesores por su apoyo. Para quienes hacemos parte de la Universidad Pedagógica Nacional, ha sido un placer contar con su presencia en este espacio de reflexión. Y esperamos que lo aquí dicho, sentido, haga parte de nuestras vidas y de nuestras prácticas y reflexiones como maestros. Un agradecimiento muy especial a todos los profesores, estudiantes, egresados y demás participantes en este espacio académico. El próximo año esperamos contar con su presencia nuevamente aquí. La especialización en pedagogía agradece su participación y extiende la invitación para que nuevamente nos reunamos a conversar sobre otro asunto que involucre la educación y la pedagogía y sus complejidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.